El cielo se va a solucionar No va a errar, no va a estar en el jardín poniendo atrás de ti Y yo dejo de la sensación de vivir Me va a estar al despertar En sus pases por el jardín poniendo atrás de llegar a su fin Me va a estar a suspirar Que el suspiro será por mí por mi pasivo para su fin Me va a estar al despertar Que no me olvida después de mí No se puede decir Me va a estar al despertar Cuando te la ganas de dormir y acariciar Cuando te la ganas de dormir y acariciar Me va a estar al despertar